Bueno, mi nombre es Elías Chicaiza, de hace muchos años radico aquí en la provincia de Pastaza y la verdad ya es una parte más de Pastaza, son 28 años que radico aquí en la provincia de Pastaza y prácticamente pues hoy estoy presidente fial de aquí de la provincia de Pastaza de la Confederación de Juntas del Campesinado del Ecuador. ¿Cuál es la situación que están atravesando ustedes? Nosotros prácticamente atravesando no solamente aquí en la provincia sino es a nivel nacional de los conflictos que siempre hemos tenido, parte de lo que verdaderamente no hay en la parte del Estado que nunca tenemos el apoyo, especialmente el sector campesino, el sector productor, no se ha tenido porque siempre cuando estamos nosotros desvulgados y no hemos tenido apoyo de ninguna autoridad y eso ha sido nuestra preocupación y esa es la unidad que nosotros estamos haciendo con el resto de comunidades, organizaciones, uniéndonos para buscar nuestros propios derechos y nuestros propios, que nos corresponde prácticamente como campesinos y como del pueblo del campo porque sabemos que nosotros somos los que damos el sustento a la ciudad, somos nosotros los que siempre estamos apoyando pero en cambio al contrario nosotros no hemos tenido apoyo de ninguna autoridad y por eso es nuestra preocupación y la unidad de nosotros que estamos haciendo día a día para poder, buscando nuestros propios derechos y trabajar por la unidad de todos nuestros compañeros del campo. ¿Qué está pasando en Bogonaza? En el sector de Bogonaza por el momento está pasando, en este caso se han entrado, la semana pasada teníamos conocimiento que se entraron esto de la minería ilegal, estaban unos pocos pero con los compañeros de aquí de Bogonaza pues conjuntamente lo avanzaron a sostener y entiendo que hoy ya no están ahí y también están sacando por ejemplo de todo el río que era una parte turística del sector Bogonaza y han comenzado a sacar todo lo que es material y han destrozado prácticamente sus bañarios y todo eso y hay personas que con la autorización no sé si cómo tengan, quiénes son los que dan el permiso para el saque de estos, en este caso el material petrio que sacan tanto como son las mismas autoridades, el consejo provincial, el municipio, lo sacan el material y hemos puesto que supuestamente si sacan material deben dar un reconocimiento al sector, a las comunidades que son de ahí para que nos apoyen como en este caso las carreteras, que ustedes conocerán, está un desastre la carretera y hemos pedido también algunas cosas que necesita como comunidad, como una casa comunal, un centro de salud que sea de la mejor manera atendido el pueblo de ahí. En la semana pasada entiendo que el señor alcalde había ofrecido ayudar con una casa comunal y el señor prefecto también para ayudar con lo que es la vía. Entonces esperemos que estas autoridades cumplan, así como tienen el beneficio del sector de la comunidad de sacar el material y también cumplan ellos con el deber con la comunidad apoyando en las necesidades, de primera necesidad en ellos. Están pidiendo por ejemplo lo que es la necesidad del agua potable, esperemos que todas esas comunidades que no tienen, ojalá tengamos el agua potable que nos ofrecieron. Eso es nuestro pedido. En el tema del material, ¿usted está confirmando que es el municipio o más o menos lo mantiene? Mira, sí sacaron una parte que estaban sacando del municipio y también del consejo provincial anterior y también a través de esto han sacado otras personas que no tienen nada que ver también con las autoridades, no han sacado a lo mejor a algún alguien o algún dueño que a lo mejor le convencen, no sé si dan alguna cosa también pueden dar y han convencido para poder sacar el material. Sabemos que el material no es solamente de una persona que está en la finca, sino de todos los sectores que están en las comunidades ahí que son afectadas. Hace un tiempo atrás hicieron de cerrar la vía también por una situación similar. ¿Desde ahí viene esto sucediendo? Sí, tratamos, se cerró la vía para buscar, en este caso como comunidad, para que siempre tengamos un apoyo. Entonces, verdaderamente hemos dicho, si están sacando algo de las comunidades, pues también tenemos como comunidad de pedirnos que de una manera o de otra tengamos nosotros también algo de las autoridades. En este caso, la primera es la vía, o sea, tengan mantenido la vía, porque usted sabe que entran maquinarias pesadas, entran volquetas y se destruyen las vías, pero tengan arreglado la vía y eso es lo que hemos pedido, por eso se fue el cierre de la vía, para poder que ellos también como autoridades reconozcan lo que están llevando. ¿Hay solución a sus pedidos? Sí, en ese sí nos han venido dando poco a poco, no han cumplido en su totalidad, como han dicho en sus momentos, pero sí lo han dado algo desde ahí, desde que hemos puesto nosotros como comunidad. Es la vía principal, pero hay otra vía también en la parte posterior, o sea, estaba un poco afectada, ¿se ha dado solución a este? A esta todavía no nos ha dado, solamente pasó un momento una maquinaria, pero desde ahí no nos han dado, y me dijeron que en esta vez que ya estaba dando especialmente, que es la competencia del Consejo Provincial, que iba a hacerlo, pero esperemos que cumpla eso, o sea, quedaron con un tiempo estimado para poder ellos cumplir, y esperemos que en ese tiempo cumplan también. Con todas estas conversaciones, ¿qué esperas de que se detenga la minería, o llegar a un acuerdo económico con la comunidad, y quienes sacan este material petro? Primeramente, lo que es cuanto la minería, ya sabemos que la minería de oro, eso sí, no vamos a permitir nunca, porque eso es una destrucción, y eso jamás lo vamos a permitir, porque eso es ilegal. Lo que es material petro, como está en el río, en la parte, como hemos quedado de acuerdo con las maquinadas, que traten de ayudarnos a solucionar y hacer de la mejor manera, y sea beneficio para que lleven lo que es material petro, en eso no vamos a hacer, pero siempre y cuando nosotros también ellos cumplan en el sector para que nos den beneficio lo que es para la comunidad. En este caso, como vuelvo a repito, lo que es primero la vía, y luego lo que necesitamos, estamos pidiendo para todas las comunidades lo que es el agua potable, eso es lo que hemos puesto, y lo arreglo en las casas comunales, en las canchas deportivas, que están totalmente, pues, pasado esta pandemia, un desastre, las canchas, todo eso, entonces, como autoridades que nos apoyen dentro de eso. Hay otro tema que dice, el tema de título de tierras, que han llegado otras personas con unas estructuras, ¿qué nos puede decir al respecto? En este tema, en las tierras sabemos que compañeros que vivieron en estas comunidades son años, vienen de, trayectoriamente son de, más o menos de unos 60 años de trayectoria que han vivido, pero resulta que, prácticamente, que hoy, en estos momentos, resulta un dueño que ha venido ya de tres dueños pasando, pero si eso está pasando, debería ser que, prácticamente, poner en las manos de las autoridades para que investiguen de, verdaderamente, de dónde nace, o cómo es que hicieron, o cómo dieron esos títulos, y nunca llegó el, verdaderamente, que ha sido el dueño, o sea, quien parecer que es el dueño, pero nunca llegó al sector a decir, que yo soy el dueño y tengo que hacer eso, simplemente, hoy sabemos que esto está por, prácticamente, por una garantía que está de remate, asoma a otro dueño, que es, que está rematando al que ha sido, y eso, prácticamente, verdaderamente, sí nos molesta, porque yo no sé quién dio ese título de propiedad, cómo obtuvieron ese título de propiedad, si estaban viviendo ahí personas que vivieron años, y cómo es que asoma ahora con el título de otras personas, entonces, sí es preocupante que las autoridades, cómo lo permitieron, entonces, eso vamos a aclarecer, en eso estamos hoy, y eso queremos hoy, también, reunir con el señor gobernador, hemos puesto, la semana pasada tuvimos reuniones, también con la Secretaría de la Tierra, para ver cómo es, entonces, los documentos, cuáles son las competencias de ellos, y qué es lo que tienen que hacer ellos a través de esto, porque ellos son, están autorizados para hacer esta investigación, especialmente la Secretaría de la Tierra. ¿Todo será pacífico, sin cierres de vías, como anteriormente se lo ha hecho? En el momento, si es que las autoridades con nosotros nos dan tranquilamente la solución, como ellos son la competencia de las autoridades, si ellos nos dan la, para poder solucionar, no hay ningún problema, pero en caso de que no nos atienda, si es que es necesario de hacer que nosotros cerremos, sería en esa manera, si es que no nos, en las autoridades no nos atiende. Nosotros somos muy pacíficos, al menos la Confederación de Juntas, siempre somos de una persona pacífica y una persona que venimos a un diálogo primero, a un conocimiento con todas las autoridades, a hacer conocer, y nuestro fin es trabajar con todas las autoridades prácticamente para tener el mejor conocimiento, el mejor desarrollo para todos, y eso es nuestro fin. Pero si no es, pues lastimosamente habría que llegar hasta esos temas, y no quisiera que llegue allá, sino llegar a una solución. En cuanto a la minería, ¿cuántos caudales están afectando? Prácticamente desde las cabeceras de Bogonaza, son todo lo que conocen muy bien, muchos conocen que desde ahí la minería es para abajo, y prácticamente en la parte acá arriba, comenzando desde, apenas pase de Bogonaza, pues ahí es un sector, un bañero que desde ahí han sacado materiales, y los afectados no solamente ahí, sino todo el río para abajo que se va. Muchas comunidades hasta llegar a Talín, todas esas partes que están para abajo, bueno, no conozco mucho los nombres de tantas comunidades, pero son hasta Talín, todas esas partes que son afectadas, son como ocho comunidades que están afectadas en este lugar, y de ahí mucho más para abajo, porque este río se va hasta encontrar, hasta topar el pastazo, y luego sigue la Amazonia, y todo eso es contaminación. ¿Para lavar la ropa, para pescar, para bañarse, en las partes? Para todo, este río ha sido prácticamente en su totalidad, el sustento de las comunidades, porque de ahí se ha sido, y ya pues ha habido también el turismo. Lo que pedimos es que mejor tratemos de unirnos, y tratar de que el río sea limpio, para que, como nosotros necesitamos aquí, el fuente de aquí, el ingreso en la provincia, es nuestro sueño del turismo, o sea, eso quisiéramos que siempre nos apoye. Gracias, señor.